¿Tienes dificultad o no? No, yo no tengo, tú tienes dificultad ¿No? ¿Ahora qué? Hola amigos, soy YouTube Aquí en el segundo episodio de Minecraft Y... Y... Con un amigo mío que se llama Steve me va a ayudar en mi casa Bueno, empecemos Como pueden ver, esta es mi casa Sin terminé, pero lo estoy haciendo ya Para que no digan nada ¿A dónde está este? Y... Pele ¿Eh? ¿En para acá? Y... Sí, voy a manejar No, ya, voy a manejar No, ya, voy a manejar Ajá, ¿dónde tú estás? ¿Dónde estáищando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, amigo YouTube Espero que les guste mi serie No va a ser muy largo pero... Suscríbanse No olviden suscribirse, darle me gusta y comentar, que siempre estoy ahí, y bla, bla, bla. El primer video no me quedó tan bien porque ni siquiera puedo editarlo. Randy, ven. ¡Mongol! ¡Mongol! Mi casita, mi casita. ¿Dónde están? Saludos a los que me apoyan aquí. Voy a hacer unos tutoriales de cómo tener... herramientas infinitas en Minecraft, en modo soy viva. Y cuántas cosas hay. Para que plena a conocerlo. No sé si es difícil. Ven para acá ahí ya, loco. Este, ven para acá, Este. Esto es de arena, voy a tener que recuperarte mucho. ¡Esto es de arena! ¡Esto es de arena! ¡Cállate! ¡Gracias! 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 Oye, tu no me voy a ayudar. ¡Gracias! Yo voy a venir lejos de tu. La mejor casa del mundo está haciendo allá, pojajaja. Sí, no, no. La la tiene de arena. La de... Madre... Oye, tu, usted conecta, te fue para ayudarme, así que ven. ¡Gracias! Ya él te va a ayudar a este hábito. Disculpa. ¿Dónde se cae ahora? Acá venga ya. Bueno, además yo no voy a hacer series de Minecraft. También hay algunos minijuegos. Como por ejemplo, Imposibles Juegos, Frappy Piggy, etc. Lo estoy pensando así. También hay más de la moda de comba. Y cuántas manas así. Ya. 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 Ya.